Ahora nuestro escenario del aire se llena de música con el talento y la presencia de dos mujeres que representan a otras muchas que estarán este fin de semana presentando su arte aquí en Paraná ganando y ocupando el espacio que realmente ellas se merecen junto a grandes artistas que también estarán ahí. Vamos ahora a charlar en instantes con ellas, pero las presentamos. Miriam Gutiérrez, Maru Figueroa. ¡Gracias! Soy mujer y mis derechos son los mismos para vos Somos parte de lo mismo, somos todo y somos hoy Sociedad más justa y libre por lo que bregamos hoy No me ignores ni maltrates, quiero ser como yo soy Si el Creador nos dio la vida, vientre fue el que nos parió Seamos siendo lo que somos, quiero ser como yo soy Necesito que no impidas que la vida que afloró Vole alto hasta el ocaso y te alegre con mi voz Soy mujer, niña y abuela, ser humano como vos Somos parte de lo mismo, somos todo y somos hoy Sociedad más justa y libre por lo que bregamos hoy No me ignores ni maltrates, quiero ser como yo soy Si el Creador nos dio la vida, vientre fue el que nos parió Seamos siendo lo que somos, quiero ser como yo soy Que bueno Una verdadera declaración de principios, ¿no? ¿Cómo va? Bienvenida Maru, Miriam, ¿cómo están? ¿Qué tal Cristian? Bueno, muchas gracias por el espacio Y bueno, sí, justamente este chamamé que compusimos con Marcia Con Marcia Müller, le mandamos saludos Nos dejó esperando Marcia Müller que iba a venir hoy Marcia estaba descansando un poquito porque estaba con un problemita en la columna En realidad se hizo una sesión de quinesiología En realidad se hizo la linda, digamos la verdad Claro, entonces para poder estar bien para la jornada que se viene de sábado y domingo Dos jornadas, vamos a invitar a la gente ahora en un ratito nada más Pero quería destacar primero la buena idea que han tenido de juntarse y de proponer este espacio, ¿no? Así es, así como decías, es una declaración de principio esta canción Y es una declaración de principio inaugurar este festival de invierno de mujeres músicas Que la idea es que se pueda continuar en el tiempo, que se pueda realizar en los años que siguen Y bueno, justamente a unar fuerzas de mujeres que estamos trabajando Artistas de distintos puntos de la provincia Bueno, inaugurando este festival que se va a llamar Resuena Mujer Y empieza mañana a partir de las 14.30 en el Exhipódromo, en la Plaza Mujeres Entrerrianas Justamente en la Plaza Mujeres Entrerrianas, qué bueno eso Muchas veces hemos hablado con Miriam particularmente Que ha ocupado un lugar en el mundo del chamamé en los tiempos No hace tanto porque es muy joven En los que había muy pocas mujeres en el chamamé, ¿no? Tal cual, vos sabés que cuando venía para acá me acordaba de una nota que nos hiciste Cuando trabajabas en el diario Así que fuiste pionero en resaltar esta labor de la mujer Que estábamos con Marcia en esa nota Y creo que Surma Graz Pereira y Telma González también que eran acordeonistas Y que son acordeonistas, mejor dicho Y que en ese tiempo éramos poquitas Y era raro verlas además, ¿no? Y era bastante raro vernos Yo cuando empecé a tocar el bandoneón Casi en el litoral no había mujeres bandoneonistas Hoy por suerte hay varias Y bueno, esto de que uno pueda de alguna manera levantar la voz Y hacer visible a la mujer Despierta en otras el hecho de decir Voy a volver a cantar, voy a volver a tocar Que a veces han postergado sus sueños Ya sea por cierta presión social O también por atender familia Entonces muchas han vuelto Gracias a esto de seguir andando En cuanto a los que venimos de hace bastante Y que nunca dejamos la lucha Y además la convivencia con los hombres en los escenarios también Porque era un espacio dominado en esencia por hombres En el chamamé especialmente Por ahí en otros géneros no tanto Yo creo que en todo lo que tiene que ver con el folclore en general Todavía es un espacio dominado más que nada por hombres Pero en el caso mío Yo, imaginate el conjunto de mi papá, lo integré Fui la única mujer durante toda su trayectoria Que había enterado el conjunto de él Y sobre todo tocando bandoneón Yo me incorporo primero tocando guitarra Y después bandoneón Y fue también un tema, digamos, los viajes Y eras muy chica también Y yo tenía 17 años Digo los viajes porque los integrantes del conjunto de mi papá Que eran hombres En ese momento Estaban acostumbrados a que haya una mujer Junto en los viajes Compartiendo los ensayos Y todo lo que se comparte en un viaje Pero, digamos, re bien Yo nunca la pasé mal Nunca tuve ningún destrato Si bien era porque también estaba mi papá Y bueno, yo iba al frente de mi propio grupo Donde tengo varones Y que la pasamos bárbaro Pero ha cambiado mucho la cosa Inclusive, Maru, que es más jovencita Por ahí asomó No, no lo digas tan así No, más jovencita que nosotros Asomó a la música o al mundo artístico Ya en un cambio totalmente de paradigma Yo creo que sí Que el escenario está distinto Indudablemente Y que a su vez Si uno seguía por las carteleras de grandes festivales Parece que nada hubiera cambiado La mujer sigue ausente De los grandes festivales de nuestro país Y prueba de ello Es que nos estemos movilizando Para poder tener una ley Que garantice el cupo de las mujeres en los festivales Entonces, no sería necesaria la ley Si la realidad verdaderamente hubiera cambiado Quizá ahora hay más mujeres Pero realmente sigue siendo difícil Visibilizar nuestra tarea Y ser contempladas con igualdad En la contratación en grandes festivales Por eso nuestra decisión De poder llevar adelante un festival De manera autogestionada Donde nosotras impongamos las leyes Queremos tocar nosotras A nuestra manera La música Como la hacemos La música que nos gusta Y bueno Destacar que no es un festival Ni chamamecero Ni folclórico Ni ningún género en particular Va a haber mucho chamamé Va a haber mucha música en el litoral Pero no es exclusivamente Un festival folclórico ¿Es abierto? Por supuesto Sí La invitación es libre y gratuita Abierta a todo público A toda la familia Familiar Temprano a la tarde, ¿no? 14 o 30 horas Para aprovechar el solcito Para aprovechar el solcito Que nos espera este fin de semana Va a haber feria de artesanas Y emprendedoras En la plaza Mujeres Entre Rianas Y por supuesto Que el hecho De que nosotras Nos organicemos entre mujeres Para hacer un festival En concreto No es privativo Digamos De otro género Es incluyente Que son invitados Todas aquellas personas Que se sientan Invitadas a esto A recibir la música Que nosotras hacemos Es una pregunta medio ¿Pero no hay un circo En la plaza ahora? Pero el circo está No, está el circo Pero está en otra calle El escenario va a estar Más cerca de lo que han quedado De las tribunas Del hipódromo Atrás Sobre esa calle Atrás De lo que está el circo Digo, para que la gente Vaya a buscar por ahí No, no, no Incluso está Donde están los juegos De los niños Y ahí ya se ve el escenario Bien Hay una pequeña tribuna De cemento Ya está puesto Desde hoy A la mañana El escenario Ah, buenísimo Y va a ser muy difícil No verlos Porque somos muchas Y se hacen notar Y se hacen notar ¿Podemos hacer un temita más? Axel, bueno Me dijiste que es un tema Que hiciste con tu papá Que compusiste Un tema que compuse con mi papá Es que lo titulamos Manantial Qué bueno, ¿eh? Resuena mujer En el aire de Canal 9 Litoral No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.